Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a hacer el estudio de una función polinómica hallar sus raíces, la multiplicidad de sus raíces, hacer una gráfica aproximada y también ver los intervalos de positividad y de negatividad bueno, en primer lugar fíjate que cuando todos los términos contienen la variable independiente aquí tenés que sacar factor común, no te queda otra así que nuestro inicio para poder encontrar las raíces es sacar factor común ¿con quién? con la x de menor exponente, acá tenés a la 5, a la 4, a la 3, x a la 3 bueno, el proceso del factor común es muy sencillo, tenés que dividir cada término por otro factor común cuando vos dividís las x, lo que haces es restar los exponentes por ejemplo, x a la 5 dividido x a la 3 5 menos 3 te da 2, o sea que esto nos da x a la 2 luego, menos 2 ahora dividamos x a la 4 con x a la 3 claro, 4 menos 3 te da 1, queda x a la 1 y luego, por último, x a la 3 dividido x a la 3 te da 1 porque 3 menos 3 es 0, x a la 0 es 1 o si querés x a la 3 dividido x a la 3, dos números iguales divididos dan 1 bueno, a ver, ¿qué estamos viendo acá? acá estamos viendo que 0 es raíz de la función ¿por qué? porque si equivale 0 no importa cuánto de esto 0 multiplicado lo que venga da 0 o sea que 0 es raíz, pero es raíz de multiplicidad 3 siempre que saque el factor común x, 0 va a ser raíz y si está elevado a la 1 será raíz de multiplicidad 1 si x está elevado a la 2 será de multiplicidad 2 si x está elevado a la 3, el 0 será de multiplicidad 3 pero ya hemos averiguado una de las raíces una de las raíces es 0 de multiplicidad 3 ¿qué tiene de importante que sea multiplicidad 3? bueno, que la multiplicidad nos acaba de dar impar y cuando la multiplicidad da impar la intersección de la función con el eje de las x es atravesando al eje de las x mientras que cuando la multiplicidad es par la intersección se da rebotando bueno, ahora, ¿dónde están las raíces que faltan? y bueno, estarán en este polinomio y las vamos a buscar, ¿sabes cómo? como es un trinomio de segundo grado x cuadrado menos 2x más 1 las vamos a buscar, las vamos a poner igual a 0 y las vamos a buscar con la fórmula resolvente diciendo, bueno, x debe ser menos b más menos raíz cuadrada del valor de b al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c todo dividido 2 por el valor de a bueno, a es el coeficiente cuadrático 1, b es el coeficiente lineal el de la x, menos 2 y c es el término independiente, 1 o sea que x va a ser igual a menos b, menos menos 2 bueno, menos con menos te da más o sea que pongo más 2 luego tenemos, más menos raíz cuadrada el valor de b al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4, lo mismo si hubiese sido 2 al cuadrado al cuadrado da positivo, 4 después tenemos, menos 4 por a por c menos 4 por 1 por 1, menos 4 todo dividido, 2 por a que es 2 por 1 bueno, hay una cosa que es importante que te des cuenta, que sepas y es que, esto va a dar 0, ¿no? pero que dé 0 no quiere decir que no haya dos raíces fíjate que importante esto, ¿no? cuando yo 2 le sumo 0 me da 2 cuando le resto 0 también me da 2 y dividido 2 va a dar 1 en los dos casos pero no hay una sola raíz, hay dos raíces o sea, vamos a obtener así ya tenemos una raíz que es 0 de multiplicidad 3 ahora, fíjate las raíces que tenemos 2 más 0, 0 2 más 0, 2 0, dije 2 más 0, 2 dividido 2, 1 2 menos 0, 2 de nuevo dividido 2, de nuevo 1 claro a ver, 1 es raíz de multiplicidad 2 y ya encontramos otra raíz más y es 1 y es de multiplicidad 2 quiere decir que la intersección con el eje de las x será rebotando en x igual a 1 1 es raíz de multiplicidad 2 bueno, bien vamos a tirarnos a hacer la gráfica pero por supuesto muy, muy, muy aproximada y acá se te va a plantear una pequeña dificultad respecto de la ordenada al origen porque la ordenada al origen es el valor de la función cuando x es 0 claro, pero cuando x es 0 la función es 0 si 0 es raíz, fíjate 0, 0, 0, claro entonces no tenemos ordenada al origen donde apoyarnos bueno, no importa vamos a arreglarnos de alguna manera 0 es raíz de multiplicidad 3 luego tenemos acá el 1 que es raíz de multiplicidad acá vamos a anotar 1 es raíz de multiplicidad 2 o sea que acá la función rebota lo que pasa es que yo no sé si viene de abajo rebota y vuelve a pasar por acá o viene de arriba rebota y va en fin tenemos que saber si viene de abajo o de arriba no importa para eso chicos no hay ningún problema mirá tomemos, a ver cualquier valor de x el que vos quieras suponete, no sé 2 suponete a ver si viene de arriba o de abajo a ver 2 al cubo nos da 8 la verdad no me interesa el valor me interesa el signo nada más 2 al cubo da positivo multiplicado a ver cuánto da todo esto 2 al cuadrado 4 menos 2 por 2 4 más 1 bueno todo este factor para 2 da 4 menos 4 0 más 1 1 da positivo positivo por positivo o sea cuando x vale 2 este factor es positivo y todo el paréntesis es positivo bueno la cuestión es que te lo ingenies para algún valor de x 2 3 4 5 lo que vos quieras y veas que signo tiene no tanto el valor si querés hallar el valor bueno lo vas hallar pero si el signo para x igual a 2 la función es positiva de hecho cuánto vale 2 al cubo 8 por 1 8 vale 8 la función pero la verdad que el valor no me interesaba bueno gente linda viene de un valor positivo rebota en 1 tendrá que pegar la vuelta y acá atraviesa ¿por qué atraviesa en 0? porque 0 es raíz de multiplicidad impar bueno ya estamos en condiciones de anotar nuestro conjunto de positividad que es cuando la función es positiva mirá acá es positiva de 0 a 1 ahora al 1 hay que saltearlo porque ¿qué pasa? en 1 la función no es ni positiva ni negativa es 0 por eso el 1 está fuera del C más es 0 vamos a saltear al 1 colocando estos paréntesis ¿ves? estos paréntesis saltean al 1 luego es positiva de 1 hasta el infinito es positiva bueno de 0 a 1 es positiva y de 1 al infinito también y el C menos cuando la función es negativa bueno negativa fíjate desde el menos infinito hasta llegar al 0 ahí es negativa bueno espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas me mandas un whatsapp y la aclaramos mandame un whatsapp vos que seguís el canal sabés que yo contesto los whatsapp no importa que sea sábado, domingo, feriado contesto siempre fijate dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama función polinómica vas a encontrar cientos de ejemplos que te van a ayudar espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video chau chau